Gracias, señor presidente, colegas, asambleístas, buenos días. Antes que todo, quiero enviar un saludo muy especial a las mujeres luchadoras que hoy nos acompañan en las barras altas y a las mujeres de mi provincia, de los ríos, y de la patria entera. Quiero iniciar mi intervención felicitando a los miembros de la comisión por el trabajo emprendido y a su señora presidenta, la compañera Mónica Alemán. Quiero también pues empezar haciendo una reflexión sobre una cita del ex secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. El mundo reconoce cada vez más que la violencia contra las mujeres y las niñas es una violación de los derechos humanos, una pandemia de salud pública y un grave obstáculo para el desarrollo sostenible. Preocupante y sintomático, pero a la vez inaudito e inadmisible. ¿Cómo es posible que en este momento la sociedad mundial siga tolerando como si fuese parte de la cotidianidad la violencia de género? ¿No se supone que el mundo ha evolucionado hacia el reconocimiento de los derechos y que la mujer es sujeto de esos derechos? Seguiremos mirando por el retrovisor como si nada pasara las cifras escalofriantes que certifican que la violencia de género en efecto es una pandemia. Según diversas estadísticas, en Ecuador existen más de doscientos casos de femicidio. Mujeres asesinadas a manos de sus esposos, parejas o exparejas, en lo que va del año dos mil diecisiete. Cifra aterradora si la comparamos con los dos años anteriores. Cincuenta en el dos milince, sesenta y siete en el dos mil dieciséis. ¿Qué pasó? ¿Esta es la sociedad que queremos? ¿Esta es la sociedad que anhelamos? No se suponía que la titánica lucha de la mujer ecuatoriana para, por ejemplo, impulsar la tipificación del femicidio en el Código Orgánico Integral Penal. Apuntaba primero a reconocer al femicidio como delito y luego incorporar duras sanciones contra los responsables. La pena de veintiséis años para los femicidas existe, pero es evidente que esto no ha sido suficiente para frenar esta violencia. Esta es una realidad lacerante y dolorosa para nuestra sociedad. Debemos entender que una mujer menos es una madre menos, es una hija menos, es una hermana menos, es una amiga menos para cada uno de nosotros. nuestra sociedad sigue subordinada a una relación patriarcal de dominación hombre-mujer. En el ámbito laboral, los hombres siguen manteniendo privilegios que discriminan y vulneran los derechos de las mujeres. En lo cotidiano, en el hogar, en el barrio, muchas veces se empieza con el chiste machista y condescendiente del que nosotras mismos nos reímos muchas veces. Y con el tiempo se vuelven tragedias que tienen el silencio y al miedo como grandes cómplices. Por ello, las normas contenidas en el COIP deben ir acompañadas de toda una política institucional y una estructura jurídica complementaria que contribuyan a la prevención y que cambien sistemáticamente la vergonzosa patología sexista que naturaliza y perpetúa realidades de violencia de género. Señor presidente, colegas asambleístas, la educación y la reeducación son la clave para ir a esa necesaria e impostergable cultura de prevención, para cambiar los valores y para desmontar estereotipos. El proyecto de ley que hoy debatimos va justamente en esa línea. Se sustenta en el carácter preventivo con el fin de generar condiciones para que el Estado, a través de su institucionalidad, diseñe y ejecute políticas claras, políticas públicas que erradiquen progresivamente la violencia de género. Estado, sociedad y familia constituyen el núcleo vertebrador de los cambios que anhelamos. Para prevenir, el proyecto determina, entre otras acciones, la educación a través de su órgano rector en esa materia como mecanismo sustancial para trastocar las burgas actuaciones de superioridad y de dominación sobre la mujer. Es urgente que el Ecuador cambie lo que llamo la matriz cultural. una deuda del Estado que no la podemos pagar sólo con mayor infraestructura física en el campo judicial, sino que necesitamos revolucionar nuestras mentes y echar abajo la corriente de pensamiento hegemónico que aún sigue imperando. Hay que desarticular y desestructurar el discurso y las prácticas sexistas, machistas, violentas y discriminatorias. La mujer ecuatoriana debe saber que el Estado la protege a través de su legislatura y que no hay motivo para callar, esconder y aguantar el abuso. Por ello, esta iniciativa contempla tipos de violencia adicionales a las que ya estipula el COIP, como la violencia política, obstétrica y patrimonial. Indudablemente para esto se requerirá la adopción de medidas por parte de esta misma legislatura para incluirla como infracciones penales. Es importante también aclarar aquí en el Pleno y a la ciudadanía en general que este proyecto protege y garantiza los derechos de la mujer durante todo su ciclo de vida, respetando el principio fundamental de igualdad ante la ley. También creo y considero necesario aclarar, frente a la serie de argumentos infundados vertidos en semanas previas, que esta iniciativa no atenta contra la familia y sus valores, mucho menos contra nuestros niños y niñas. En consecuencia, no se justifica protestar por premisas o razones que no existen. Siempre, y que se escuche bien, siempre defenderemos a la familia ecuatoriana y a las futuras generaciones. Este proyecto se ajusta a los cánones internacionales de derechos humanos que el Ecuador ha suscrito y a las normas constitucionales vigentes. Aquí de ninguna manera se fomentan antivalores o la destrucción de la familia como núcleo primigenio de la sociedad. El lapidario pensamiento del que golpea y mata a una mujer porque se cree su dueño debe ser erradicado. Ni golpes que duelan, ni palabras que hieran. Llegó el momento de frenar esta cruensa historia que está acabando con la mujer ecuatoriana. Mujeres de mi patria, no más. Basta de abusos, basta de silencio. Elevemos la voz. Hagamos respetar nuestros derechos. Denunciemos a los agresores. Pero para ello, el Estado debe garantizar su protección. Queremos mujeres libres, independientes, felices, amadas y respetadas. Y ese es el reto que enfrentamos y asumimos en esta Asamblea Nacional. Muchas gracias, señor Presidente.